Estén orgullosos, jóvenes de la Universidad Lazalle, de vivir en un país esplendoroso, desde México, del México del desierto, del México del antiplano, del México de las costas, del México de la selva, del México de las penínsulas. Estén orgullosos de sus esplendorosos paisajes, de sus multiclimas, de su gran variedad de frutas, de su gastronomía llena de sabores, llena de colores, llena de olores. Estén orgullosos de su historia, de pertenecer a una raza que aunque les quemaran los pies, nunca, nunca se atrevían a traicionar a su pueblo. De ese estilpe es el mexicano. Es por ello que yo les pido que siempre anden por este mundo, con la frente en alto y el pecho erguido, de haber nacido en esta bendita tierra mexicana. Y por último, quiero terminar con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre todas mis conferencias. Había un bosque muy hermoso, donde vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos se empiezan a huir. Solo hay un gorriocito que va al río, moja su alita, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua, tratando de apagar este incendio. Va al río, moja su alita, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Pasa el elefante y le dice, gorriocito, no seas tonto, huye, huye como todos nosotros. ¿No ves que te vas a chicharrar? Y el gorriocito se voltea y le dice, no, este bosque me ha dado todo. Este bosque me ha dado hogar, este bosque me ha dado familia, este bosque me ha dado alimento, este bosque me ha dado amigos, pero sobre todo, este bosque me ha dado felicidad. Y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va al río, moja su alita, vuela sobre las llamas y le volotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Ante esta actitud, Dios se compadece y deja caer un fuerte tormentón y felizmente el incendio se apaga y al poco rato, este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y todos, todos vuelven a ser felices y tal vez más felices que antes eran. Jóvenes de la Universidad de La Saña, a este bosque yo lo comparo con mi México. Tal vez estemos en un gran incendio político, económico y social, pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor, ¿verdad? Por favor, sean como el segurioncito y que todos los días, todos los días, dejen caer una o dos gotitas de sudor, de trabajo y de estudio. Y si así lo hacen, si así lo hacen, México, México se los agradecerá. Y Dios, Dios los bendecirá. Muchas gracias.